Este vídeo viene de la mano de Todo Digital Shop. Con tododigitalshop.es podréis conseguir todo tipo de juegos de Playstation al mejor precio del mercado, además de componentes de toda clase, transacciones totalmente seguras y de confianza. No dudéis en pasaros por el enlace de la descripción para ver tododigitalshop.es y utilizar mi código para recibir vuestro descuento. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a empezar Guardianes de la Galacia, los nuevos de Marvel, vamos a ver cositas, vamos a ver los primeros pasos, vamos a ver el tutorial, vamos a ver las primeras impresiones y bueno, yo siempre, como ya os he dicho en el vídeo promocional, yo siempre pillo los juegos en todo Digital Shop. Ahí podéis tener, con mi código de descuento podéis tener un pequeño descuento, pillar todos los juegos allí, yo es el sitio que recomiendo siempre a mis amigos porque son gente totalmente de confianza y con transacciones totalmente seguras. Así que bueno, os animaría que si tenéis que pillar algo, que echarais un vistazo por allí porque la verdad que los precios son bastante importantes y principalmente en la tienda digital se basa en juegos digitales. Hay otras muchas cosas, hay otros muchos productos y servicios, pero en la tienda digital en este caso podéis conseguir tranquilamente los juegos por 45, 35, 32 euros totalmente tirados de precio, ¿vale? De hecho ellos mismos recompran los juegos, si sois de los que jugáis los juegos y no lo queréis y luego queréis revenderlos, ellos mismos recompran luego los juegos, ¿vale? Es decir, podéis preguntarles con total confianza y en la descripción os he dejado el link, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar, vamos a darle cañita que tengo muchas ganas de probarlo. No quiero ver controles, no quiero abrir nada, tío, no quiero ver nada. Voy a bajar el volumen de la música porque no quiero que me tanguen, voy a bajar el volumen del sonido y voy a bajar el volumen general un poquito. Estoy aquí mirando al lado para ver que esté todo ok. Ajuste de sonido, no, esto no me interesa. Subtítulos siempre, ¿vale? Y empezamos la partida, vamos a ver que nos encontramos por aquí y por supuesto el juego viene de la mano de Square Enix. Y bueno, deciros que os podéis suscribir totalmente gratis, que a mí me ayudan muchísimo y totalmente agradecido. Vamos a ver si no me revienta mucho el copy, ¿vale? Porque ya me lo veo venir, ya me veo venir que este tipo de juego, Marvel con la musiquita y tal. Confirmamos, ni vamos a leer ni nada. Vale, nueva partida. Hora de plantarle cara a la galaxia. Vamos a hacer. Vamos a dejar el modo, el modo por defecto, el modo mediano, nivel de dificultad normal, ¿vale? Vamos a dejar todo normal. Esto ya lo iremos descubriendo. Yo soy de los que me meto del tirón a jugar, a jugar del tirón casi sin conocer los controles. Así que vamos del tirón. Vamos a dejar. Gracias. Este es el típico juego que te revienta el copy del tirón, nada más empezarlo. Si que nada. ¿Sólo con cañero? Normal que no me oigas. ¿La cinta nueva? Star-Lord. ¿Y quién es ese con los ojos raros? No tiene nombre. Es un Space Rider. Y no es raro, es guay. Sí que parece ocupado el tal Space Rider. Muy en la onda. Ya nadie habla así, mamá. No, ya nadie dice en la onda. Bueno, tu madre sí. Podemos buscar entradas para algún concierto suyo. ¿En serio? Ahora no lo parezco, pero a tu edad yo era bastante rockera. Tu padre y yo nos tumbábamos en el capó de mi chevy oyendo a Black Sabbath. ¿Te gustaba Black Sabbath? Y tanto. Molo más de lo que crees. Ah, mirábamos las estrellas y me... Hablaba de los sitios donde había estado. ¿Mamá? ¿Un trozo de tarta? Sí, ahora mismo voy. Eso dijiste hace 15 minutos. Si no te das prisa, me la voy a comer entera. No, ¿o qué va? Ay, que no. No, ¿o qué va? Ya lo verás. Eh, no me despeines. ¿Peter? ¿Qué te tengo dicho de dejar los juguetes por el suelo? No es un juguete, es una figura. Más bien es una mina. Apóñala a pie. Yo haré. No es... Da igual. Joder. Trece añazos ya. Mírate. El tiempo vuela. Ahora mismo voy, lo prometo. Claro. Bueno, empezamos bien. La banda sonora brutal. Pero, por supuesto, he reventado el copi. Mira, la Atari. La última partida. Menudo bardo estoy hecho. Ey, ¿ahí hay algo en la pared? Sí. ¿Va a tocar en el propio niño? Uh. Me flipa que pudiera cogerla. Ese espectáculo de los Maiden fue la caña. Montar en una de esas motos de luz sería un alucinez. Vamos a ver qué tal se ve. Bueno. Hostia, qué buen comentario, tío. Aún me duelen los dedos de tanto marcar páginas. Sé que no se debería jugar así, pero ya estoy harto de morir cada dos por tres. Tú sigue bateando así de bien, George, y acabarás entrando en el salón de la fama. Vamos al lío. Vamos a ver si empezamos yo un poquito de matraquita. Ah, que estaba soñando. No ha respetado los personajes, tío. O por lo menos Drax no se parece mucho, tío. La traidora está lista para la misión. Se parece, pero no... Gamora es de los vuestros, Drax. Es el vástago de mi archi enemigo, asesina y traidora. No confío en ella. Pues inténtalo, que para eso somos un equipo. No prometo nada. Vamos al lío. Los personajes, lo que no me gusta es que los personajes no respetan mucho la línea de las películas como tal. No son muy parecidos, la verdad. Pero bueno. Se ven bien, pero no se ven como los de la película como tal. ¿Nos vamos ya, loco? Eso sí, ¿eh? ¿Dónde voy? Una puesta riesgada. Habla con tu tripulación. Mira a Groot. Tranquilizada, Groot. Hostia, puedo asustarlo, tío. Arrestar, como nos trinquen, nos fusilarán en el acto. En la frontera, la poli no tiene tiempo para arrestar a la peña. Yo soy grud. El cuerpo no va, no es de los de disparar y preguntar después. Les mola arrestar. Eso y los cascos sorteres. No marca... No marca dónde hay que ir, ¿no? Esto que abriendo datos... Ah, esa sería la banda sonora como tal. Joder, pues no está nada mal, ¿eh? The Final Countdown. Pues ya que me van a tirar el vídeo, que me lo tiren bien, ¿no? Si me van a tirar el vídeo, que por lo menos me lo tiren en condiciones. Es que no se parecen, tío. Tienen cierto parecido, pero no... Se escucha en el fondo el Final Countdown. Ya nos vamos, ¿no es del tirón? Venga, vamos. ¿Cuál es mi asiento aquí, no? Imagino, ¿no? Ok, vámonos. Allá vamos. Rocket Groot Drax, venid aquí, que entramos. Aún falta un poco para la próxima rotación. Lo cualo. Lo cualo, me encantaba eso, tío. Lo cualo. Debemos entrar y salir antes de que el código caduque o acabaremos atrapados. Si esperamos a que se reinicie, tendremos una rotación entera. Guay. ¿Por qué la red sigue activa? ¿Entramos o no? Parece que los contactos de la asesina son tan poco fiables como ella misma. No me digas que los códigos de Gamora son una chusta. Costaron un huevo. Tranqui, Rocket, que todavía falta un poco para la próxima rotación. La red se ha reiniciado. Puedes meter la secuencia. 0, 4, 5, 1. ¿Ya está? ¿Cuatro dígitos? Sospechoso. Son medidas de seguridad demasiado simples para el cuerpo nova. ¿Cuál me ha dicho? No es tan simple. El código solo funciona hoy y en esta nave. Ah, ya lo pillo. Los códigos de Gamora son como una clave de... No sé cuál me ha dicho porque no estaba echando cuenta a la conversación. ¿Cuál era? No me acuerdo, bro. Sí, no he estado pendiente de la conversación porque no pensaba que era importante. 0, 4, 5, 1. 0, 4, 5, 1. 2, 2, 1, 8, 9. Estaba totalmente desconectado cuando me empezaba la conversación. No pensaba que era relevante. Estaba esperando que nos fuéramos ya. La zona de cuarentena. Increíble. Y... Estamos dentro. Increíble. Jamás pensé que quedarían tantos restos después de la guerra. El ejército chitauri no era muy delicado. Y menos con Thanos al mando. Seguramente no corramos peligro. El cuerpo nova ha tenido 12 años para desarmar las bombas tochas, ¿no? Por eso me gustas, Quill. Eres tan inocente. Oh, las maravillas tan aterradoras que podría hacer con esta tecnología. Céntrate, roedor. No hemos venido a saquear. ¿Por qué no? Mira, roedor de dos. Con las armas de la Milano. ¿Y si la digamos basta? La bestia que buscamos es más valiosa para la reina monstruo de Segnaf 9 que cualquier botín ilegal. Oh, este sitio es un campo de minas. No veo al monstruo, pero ese cilindro de ahí delante se parece a la nave minera que mencionó la amiga de Peter. Amiguita, por una noche. Ya veréis cuando aparezca el monstruo gracias a los ibanes para bestias de roque. Ya te digo. Brut, Quill, preparaos. El equipo rocket va primero. Aún no entiendo por qué debo quedarme a bordo con la asesina. Porque vosotros sois el equipo verde. Me destinaste a... El equipo verde, joder, qué bueno. ...el piel no es verde. Es azulada. ¿Verde qué? ¿Cómo? A ver, si vamos a engañar al monstruo para que entre en esa nave minera, debemos colocar tumbadores a ambos lados. Son dos lados, pues dos equipos. Y dos clics para el desvío. No podemos aterrizar. Nos toca saltar. Esa es la señal. Dale, Cruz. Venga, vámonos. Empezaremos a jugar ya, imagino. Colocamos los tumbadores, nos juntamos en el centro y capturamos al monstruo juntos. Muy bien. Zumbador 1, listo. Nos vemos en el punto de encuentro. Hay que ir recogiendo componentes básicos, tío. ¿Y dónde voy? Hay que ir que la chatarra de la guerra se desperdice. ¿Has decidido tomar el camino largo o qué? Solo quiero... ¿Fue ir todo bien? Sí, creo que sí. ¿Esta resina rosa tiene fuerza suficiente para mantener todo este lugar en su sitio? Oh, sí, sí. Sin duda. Tiene fuerza suficiente en Facebook. Yo soy good. Nah, es segura. ¿Qué te parece si eres un ringue tóxico y nos centramos en los trascos... Es un tipo mundo abierto raro, tío. A ver, no es que sea tóxica, tóxica, pero no te la comas. Sí, este lugar da... Mejora disponible. ¿Y qué hago? Habilidades. ¿Habilidades dónde, tío? No me pone nada. Ahora me lo explicará, imagino. ¿Por qué somos los únicos que han venido a atrapar a esa cosa? Porque el resto no están tan locos. ¿Ese cilindro gigantesco es nuestro punto de encuentro? Sí, esa es la nave minera. Es rarísimo ver todo esto apelotonado. Pequeños retazos de la guerra que asoló la galaxia entera sujetos por... ...pringuerrosa. Nanoresina con base de híbrido. ¿Cómo se llame? Solo digo que es abrumador. Vamos al lío. Vale, aquí para asaltar objetos... Conseguir dinero, conseguir reputación. Conseguir reputación, ¿no? A lo mejor no te has dado cuenta, Rocket, pero la gente no pierde el culo por contratarnos. Me he dado cuenta. Si esto sale bien, conseguiremos una pasta, pero también una clienta rica. Tenemos que impresionar a Lady Inferno... ¡Uf! Ojo que me caía, ¿eh? Casi te conviertes en una víctima de guerra tardía. Tengo mejora disponible, tío. ¡Qué divertido! Yo soy Groot. Nosotros tres. Juntos. Como cuando empezamos en el mundillo. Antes de que se uniera, ya sabéis quién. Yo soy Groot. No odio a todo el mundo. Tolero a Quill. Quill se hace... ...querer. La verdad es que nos hemos divertido lo nuestro. ¿Te acuerdas del trabajo en Draconius? A los lugareños no les hizo gracia que los subiéramos a la nave. Puñeteros cambia formas, tío. Nunca más. ¡Oh! Se ve bastante bien, ¿eh? Eso es un callejón sin salida. Eh... ¿Seguro? Ah, eso ya me gusta más. Es por aquí. ¡Vamos! Y... ¿Cómo lo sabes? ¡Hazme caso! ¿Quieres? Eh, Groot. ¿Crees que encontraremos algún trozo del esquirlatrion por aquí? Se ve bastante, bastante bien, ¿eh? Y hay coleccionables, parece, por el mundo y todo, ¿eh? Todo lo que toca. Un informe de coleccionables... Vale. ¿Cómo que me lo intento? Dime algo que me haya inventado. Yo soy Groot. Puedo saltar, puedo saltar y... Vale. ¿Cómo sabías que era un punto muerto? Porque, a diferencia de ti, yo me oriento a las mil maravillas. Ahí puede que haya algo también, tío. Es que quiero... Inspeccionarlo todo. Ahí hay algo, tío. Podría haber llegado desde cualquiera de los caminos, parece. R2 para disparar. ¿Saltas hoy o mañana? ¿Hola? Vale. ¿Odio los parásitos comen aves. Los cabritos se zamparían la Milano entera en dos tics. ¡Ja, ja, ja! Vale. Una cosa menos. ¿Cómo salpica? Eh, 50 unidades a que yo me cargo más parásitos que tú. Uf. ¿Y qué más? ¿Y dónde hay... ¿Y dónde hay más bichos de estos? ¿Y dónde hay más bichos de estos? Nah, ahí abajo nos metemos ahora en otra zona, ¿no? Hombre, me podría tirar Groot. Groot me podría haber tirado un cablecito, nunca mejor dicho. O una rana. Voy a gatas por una antigüaya mustia. Todo guay. Tranqui, Quill. Estoy seguro de que no te va a atacar nada. Excepto Groot y yo. Claro. ¡Mierda! ¿Es que quieres derribarlo todo, Quill? Le he disparado. ¡Claro! ¡El más cerdo de la guardería! Vale. Por ahora bien. ¡Joder! Ya tenemos al primer bicho, ¿no? ¡Ey! Apuntar. Y le doy para fijar el objetivo. Tiene como un otro puntado raro. Vale, al cuadrado pego. Vale, al cuadrado hago cuerpo a cuerpo. Vale. No pienso volver a caer. ¡A dormir! ¡Ojitos! ¿Hay más? Sí, sí hay más. Vale. Mira, cae algo verde, tío. Que no sé para qué es. Acceder al menú guardianes. Vale, si yo accedo aquí, tío. Pero no puedo mejorar. No puedo mejorar, tío. ¿Ojeto? No puedo mejorar. No sé cómo mejorar, tío. Los objetos. Ahora me explicará algo. ¿Dónde voy? Aquí arriba. No sé si está conversando. No sé si está conversando. ¿Qué narices pasa, tío? Vale, aquí parece que no se puede caer uno. ¿Cómo se lo pido? L1 para acceder al modo guardianes. Vale. Ah, hostia. Qué bueno, tío. Puedo desatar las habilidades de los otros personajes, tío. Pulsándole L1. Me mola, tío. Me mola, sí, señor. Muy guapo eso, tío. Interesante. Ya me la ha quitado, tío, en nota. Vale. Vamos al lío. Ahora empezarán a caer bichos de esos blancos que tengo que disparar, ¿no? Mejorar mi puntuación, ¿no? Con respecto a... Ahora se ha atropeado. Qué bien. La batería está cascada. Eso es lo que pasa. Te habrás pasado de bruto. Pues a ver cómo lo arreglamos. Se arregla cambiando la batería. Y cargándola. Vale. Estamos en una nave abandonada. Petada de trastos. Alguno nos servirá para suministrar energía, ¿no? Sí. Yo que tú lo buscaba con tu visor. Busca un repuesto. Mientras termino de apañar los cables. Todos son baterías agotadas, tío. ¿Cómo sabemos que el monstruo que buscamos no es uno de esos bichos que ya están fritos? Si era digno de la colección de ley de invierno, no habría muerto tan fácilmente. Espero que lo reconozcamos cuando lo veamos y no después de cargárnoslo. Vale. Otro coleccionable. Otro botiquín está pensado para los Kree. Qué pena que no haya ninguno en el equipo. ¿Dónde está la batería, tío? Ah, joder. Esta tiene que ser, ¿no? Está bien pensado, ¿eh? El juego está bastante interesante, tío. Está muy interesante. Tendré que hacerle un par de ajustes en cuanto vea la potencia que genera. Así que cubrirme. Cubrirte contra... Tengo que pelear. Rocket, ayúdame con estas alimáñas. ¡No, no, no, copón! Como no cambien los cables rápido, se concontirpuitará. Buah, qué bueno eso, tío. Groot puede... Groot es un recibo defensor capaz de soportar gran cantidad de daño. Su prioridad es el control de masas. Buah, chaval. Esas cosas son monstruosas. ¡Preparados! ¿Cuánto se tarda en acabar con unos bichos? Disfruta del júbilo de fumanes, reloj. Que no se escape el cruz. ¡Ah! Como estallar un grano. ¡Abajo! Ah, vale. Ya no tengo habilidad. Ahí abajo pone el tiempo. Y ahora viene un peor gordo. Bueno, vienen varios. Vale, el círculo no es para embestir, sino como... Como... Como esquivador. ¡Tú tienes un bicho! No tengo nada. Tengo que recargar las armas, tío. Se gastan las armas. Vale. Tengo que mejorar, tío. Yo imagino que eso es un trofeo. Si le gano en el... Si le gano... Grud se pregunta si vale la pena correr tantos riesgos en el curro por esa recompensa. Grud y yo somos prácticamente indestructibles. Pero ¿qué pasa si la palma alguno de vosotros? Como tengamos que arrastrar los dos solos... Este trabajo es un pelotazo, gente. Es para la puñetera reina monstruo de Seknarf 9. Pero ella aún no lo sabe. Si lo hacemos bien, seremos... ¿Como monstruos intergalácticos de ley de infierno? ¡Hala! ¡Menudo flipe! ¿Creéis que era una nave o un robot? Es un centinela Kree. Un robot, aunque habría servido en el espacio. Yo soy Kree. Ese ni siquiera es el más grande. Diseñaron al menos cinco modelos experimentales, el doble de grandes. Y media docena de prototipos de megacentinella. Modelos de sigilo estelar con parámetros de ataque modificados. Impresionante, pero podría volar en círculos alrededor de algo tan grande... ¿Esto qué es? No puedes hacer el double salto y luego el stun, ¿eh? ¡Tiene un beneficio para más armas, Kree. Fijo que ese centinela se cargó a flotas enteras! Groot, necesito que hagas un puente hasta la cuenca del ojo. ¡Ya soy Groot! Ahora quiero ver cómo se lo haces a alguien en combate. Espera, ¿eso es? ¡Sí! ¡Voy a ganar la apuesta, Kree! ¡Vamos allá! ¡Estamos en la cabeza! Si gano esto... Yo creo que si gano la apuesta... Yo creo que... ¿Por qué no salta, tío? ¿Por qué no puedo ir para allá, tío? No lo sé. Voy a ir por aquí abajo. Bueno, yo sí sé lo que haré con mis ganancias. Pienso ahorrarlas para cuando volvamos por contraxia para darme un masaje seroniano. ¡Ah! ¡Pero qué predecible eres! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! Pues cuando machacé a Kweel, les echaré el guante a unos hipertircuitos giratorios. No sé, tío. Me está reventando. No sé dónde tengo que ir, tío. ¿Dónde está el personal, tío? Me está rayando. Me va a ganar, tío, porque no sé dónde tengo que ir. Me he metido aquí abajo y no sé qué carajo tengo que hacer, tío. No tengo ni idea. Será por ahí arriba, ¿vale? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo no necesito un arma de proyectil. Imagina algo de este tamaño yendo a por ti. Una nave parecería un insecto azulado. Si pudiera participar, creo que gastaría mis ganancias en una noche en Leiteco. Eso en caso de que pueda... No sé dónde tengo que ir, tío. ¿Leiteco no es ese restaurante tan fino, Liz de Vega? Estoy harta de las raíces de Yaro. Es que ¿dónde está el personal, tío? Diga, Rocket. Es que no lo veo, bro. Quiero salir de modo foto. Claro que sí, tío. Vale, tengo que ir aquí. Joder, qué mal va, tío. Qué mal va el movimiento. No irá a cabrear a todos los bichos de la zona, ¿verdad? Lo siento, Quill. No pienso jugármela después de la última vez. Hay que probarlo a la de ya. Otra vez no. Otra vez no. Rocket, si solo le he dado al interruptor a ver si se encendía. Bendito sea su alcance. Vale, Rocket la bala perdida. Rocket es un experto en armas que atacan desde lejos. Pero su prioridad es fringir daño a varios objetivos a la vez. La habilidad básica, un racimo. Una bomba racimo. Muy bueno, tío, ¿eh? Vaya bicharraco. No lo puedo pegarme, ¿eh? ¿Cómo sabía que me estaba perdiendo lo mejor? Oye, que te cambio el sitio encantado. Otro que reviento. Tiene que haber habilidad de... Tío, pero tira la granada o no? Tío, pero tira la granada o no? Quiero matar a este área, tío, que es poco. Tío, ya tú estás muerto. Vale. Te veo bastante bien, ¿eh? Y va bastante fluido y... Grupo de nivel, a ver qué me dan ahora. Nuevo punto de habilidad. Vale, has conseguido un punto de habilidad. Usa tal para acceder a los guardianes. Continuar. Vale. Selecciona perfil. Pursa X. Y ahora vista privilegiada. No tengo más cosas que hacer. Mantén, ¿eh? Para gastar un punto de habilidad y conseguir la habilidad privilegiada. Inicia la combustión prolongada de subvotas propulsora para lanzarse hasta la posición ventajosa. Vale. Necesita mejoras. Tenemos aquí el primer troferito. Decide conseguir la primera habilidad. Tiene toda la pinta. Tiene toda la posibilidad. La gente noble intenta transmitirme una falsa sensación de seguridad. Así es. Y en cuanto bajes, la guardia atacaré. Vale. La nave minera está justo ahí. ¿Te lo supo? Pues claro que es seguro. Tanto como puedan ser no los restos de una nave chitauri. Tiene que haber, ya lo he visto Se va a ir la nave ahora Ah, el roque se cae Bueno, Groot se puede coger con la... No, Groot está bien, Groot, no le pasa nada Ahí está Vamos, Leo Vamos, Leo Vamos, Leo ¿Y ya está? ¿No vamos a buscarlo? Dicen que está bien, luego nos reunimos ¿Va todo bien, equipo Rocket? Hemos perdido la señal de Groot Leñe Celebraron toda la radio al caer Rocket ha desequilibrado unos restos y hemos perdido a Groot ¿Qué? ¿Está bien? Yo no he hecho nada Se cayeron solos Y Groot está bien Equipo Rocket corto Por ahí están tirando ¿Dónde voy? Ah, vale, no lo había visto Tengo que ganar, tío Este combate De puntuación Porque tiene que ser Tiene que ser Un trofeo seguro, tío En plan Gana el campeonato De matar Ah, vale, tengo que escanear Ah, vale, 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 vale En el otro lado para el puente Marco el cuadrado Y en este el 1X Lo sabía Rocket arregla esto Rocket soluciona lo otro Rocket, métete por ese agujero misterioso ¿Ves algo? Sí Un control manual Equipo Rocket Tenemos un problema El punto donde teníamos que poner un zumbador Estaba cubierto de resina Buscamos otro Aseguraos de que el nuevo punto No Esté lo más cerca posible del original Cosas de Rock Mates Y ángulos Genial Vale No hay más blanco, ¿no? Sí Es fácil ganar esto Supuestamente Retomamos el camino La nave minera no está lejos ¿Crees que Groot Nos habrá adelantado? Uh La mierda, mierda, mierda Seguro que esta vez No he sido yo Puedo disparar Vale, 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 vale Y puedo saltar Sí Uh Eh, pero te das prisa Vale, vale Vale, vámonos No voy a llegar No voy a llegar, tío Me voy a morir ¿Me muero o no me muero? No veo nada No veo nada, loco Chúpate esa rodeor He ganado Un trofeo Estaba claro, tío Estaba claro Guila, estás bien? Sí, sí, es que... Vale, beso pintaman. ¿Qué ha sido eso? Quizá sean unos viejos robots de limpieza. Quizá robots de limpieza y yo qué sé. El humor, tío, de... El humor de los guardianes de la galaxia es muy muy bueno, ¿eh? Tiene un humor irónico bastante importante. Sí, el Groot, loco. ¡Yo soy Groot! Se ha pepinado. ¿Y eso no lo van a recoger? ¿Nos va a dejar ahí? Bueno, vamos a dejar esto por aquí, gente. Para no alargar mucho más... Para no alargar mucho más... Ah, mira, los atuendos están... Están esparcidos por ahí. Bastante interesante eso, tío. Pues nada, vamos a ver si se puede guardar, ¿vale? Se puede guardar aquí, por ejemplo, capítulo 1, la oscuridad. Perfecto, pues sí. Vamos a hacerlo por aquí, gente. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido. Espero que hayáis tomado la decisión de comprarlo o no comprarlo. De ver si merece la pena o no merece la perna. La perna. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Podéis suscribiros, que es totalmente gratis. Compartir y demás, que a mí me ayuda mucho. Y YouTube es muy agradecido de ello. Así que nada, nos vemos. ¡Adiós!